Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. El día de ayer sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, una mujer de nacionalidad paraguaya atropelló accidentalmente a un gendarme argentino. Intervinieron para auxiliarlo rápidamente a esta persona y también intervino la Comisaría Segunda de la Ciudad de Encarnación en el procedimiento. Vamos a hablar con el comisario Juan Servián, el jefe de la comisaría encargado del operativo aquí en la zona primaria, que nos va a comentar sobre el procedimiento que ellos llevaron a cabo en torno a este accidente que ocurrió y llamó bastante la atención aquí en el puente internacional, ya en el lado paraguayo. Hola, ¿qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días para usted y toda su distinguida audiencia. Así es, el día de ayer aproximadamente a las 13 horas tuvimos un accidente de tránsito con lesión y daño materiales sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, protagonizado por dos vehículos, un vehículo automóvil y una motocicleta. El vehículo automóvil estaba guiado por la señora Graciela Jiménez, de 29 años de edad. Es un Toyota, modelo Corolla, año 1999, chapa, bravo, carlos, Japón, 019, y una motocicleta tipo patrullera de la Gendarmería Argentina, al mando del señor Mario Brites, de 43 años de edad. Cuando ustedes llegan al lugar, ¿ya la persona herida no se encontraba? Así mismo, una vez que tuvimos conocimiento, personal de servicio externo a bordo de la Módulo 25, esa persona en el lugar, y ya en este caso no se encontraba el funcionario personal de la Gendarmería Argentina. Ya la habían auxiliado y trasladado hasta el hospital de Posada. En este caso, ¿cómo se sigue con el operativo, teniendo en cuenta que la persona ya fue auxiliada y derivada al otro lado? ¿Hay una continuidad en lo que es el mantener el contacto con este personal, que es de la Fuerza Pública también, o cómo queda la causa? Así mismo, en el lugar se hace el procedimiento que corresponde. Nosotros convocamos también al personal de la patrulla caminera, como también la motocicleta y el auto en cuestión se tienen que trasladar hasta la comisaría. En este caso, la motocicleta fue entregada ya al personal de la Gendarmería, y el vehículo se le entregó a su propietaria por disposición del Ministerio Público. Según las manifestaciones de la conductora del vehículo, en este caso, ¿ambos circulaban en la misma dirección? Así mismo, según ella manifestó, en este caso, la única vez que quedó, tampoco no tuvimos testigo en el lugar. Ambos vehículos circulaban de Posada hacia Encarnación, en el cual, según la conductora de este vehículo, que la motocicleta frenó enfrente de ella, y ella ya no pudo parar toda la marcha y invistió, en este caso, choscó por la parte trasera de la motocicleta, del cual, del golpe, en este caso, el personal de la Gendarmería cayó sobre el asfalto y tuvo lesiones. Ahora, ¿ella pudo constatar la gravedad de las lesiones? ¿Manifestó algo al respecto o no pudo divisar? Bueno, según lo que ella manifestó, era que no eran lesiones graves, que no fue tan poco fuerte el golpe, y nosotros, al día de la fecha, vamos a seguir con ese procedimiento, vamos a interiorizarnos y, en este caso, tanto del vehículo, ya que ya no estaba el vehículo en el lugar, como también del personal de la Gendarmería en qué grado o situación de salud se encuentro. Gracias, comisario. A ustedes, a la hora de... Las palabras del comisario Juan Servian, jefe de la comisaría segundo, encargado del operativo, aquí en la zona primaria de la ciudad de Encarnación, que bien nos mencionaba todo el procedimiento que se llevó a cabo a raíz de este siniestro vial que ocurrió sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. San Roque González